Ya, volví. Ah, me estaba hablando weón, justo se me había muerto el headset cuando te explicaba. Yo me fui a tomar una máquina, me parece que estoy afiebrando. ¿Estás con calocha? Si. ¡Claro, brinda de chocha! Ay, tengo calofrio coche mal. Que frutito. Ahí voy a transmitir Pupcock. Hace la prueba. Le bajé, no a 720, a 810 le bajé la calidad. Ya. Para que no se vea tan saturados los servidores del PUBG, weón. Puta la weá. Sí. Actualizaron, weón. Puta la weá. Siempre que actualizan lo rompen, weón. ¿Qué mierda hacen eso? ¿Me querés explicar vos, Jose? Vos me tenés que explicar a mí esa porra culia. Ay, ¿por qué? Yo mencioné al juego culia. Y porque vos me tenés que explicar a mí, hermano. Ay. Pura bronca nomás me hace pasar joso, la puta madre. Pero me voy a atacar copo, weón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero ver si realmente es necesario tener YouTube abierto. No, esto es viejo ya. No, esto es viejo ya. No, esto es viejo ya. Este es. Ah, ahí está. Sí. Ahí está, transmitiendo PlayerUnknown's Battlegrounds. Battlegrounds. Oh, está re-bien YouTube, boludo, para transmitir. Esa es la resolución Esa es la resolución que tengo que usar Joss Hasta que me estabilicen más la conexión Con eso está perfecto Tengo delay de como 5 segundos más o menos Entre lo que digo y lo que pasa ¿Quieres ver Tarkov? ¿Vos maldito? ¿Sí o si está caído esa weá? Vamos a probar otra vez con Tarkov ¿Vos maldito? ¿Vos maldito? ¿Vos maldito? ¿Vos maldito? ¿Vos maldito? Se ve el chat ¿Qué chat se ve? El de YouTube O sea lo que se escribe No, no lo veo ¿Qué van a echar en vivo? Cerro es calocha Dale, pero el Tarkov Culeado este también, bueno Jajajaja Jajajaja ¿Qué? Jajajaja Jajaja Jajaja ¿Qué? No arranca weá Hay que botar eso en los budes Ah, te voy a matar a vos Te voy a matar a vos Te voy a matar a vos Yo creo que estaba al principio Debe ser un dolor de pija toda la wea Para aprender a escribir Cacharte boludo, cacharte Vamos atrás Lo bueno es que los micrófonos se escuchan bien boludo, el tuyo, el mío Si boludo Me voy a cagar mi ser mío boludo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está mostrando el Tarkoc Tarkoc Estamos en Bobby Escape from Tarkoc Sorry, sorry, sorry Maldito ordinario culiao Es que no vente jugar a una partida, boludo Contra bot, obviamente Ah, que puto Si vos con bot no, boludo No, no, no Mira mi inventario culiao Pero que te dice tanto guay jugando ya Eso me lo dan por haber hecho un PY2Wing we Ah, y todos están agradas en lasterites Tu ¿Aquí damos un guay? Por haber comprado la edición esta de mierda Ah ya, la que te costó un millón de donarucos Si Con bots y te matan no perdís las cosas No, 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 no las perdés Ah ya ¿Eso te llama el pesico? Sí, el pesico Sí, el pesico Mira Uy, te ponía una SB98 Yo lo utilico, mira Tengo que buscar tu la vida Me gusta Me gusta esa arma Mira, la puedes armar entera Ah, sí Está buena esa buena Listo, con esto estamos ¿Me vas a tener miras de sal we? No, no tengo Ya Ya ¿Estás bien? Fíjate Mira, lo que te va a tratar Esto es una espetotonia ¡Mmm! ¡Oooh! Pará, le voy a mostrar a Wall-E, le voy a mostrar a Wall-E que estamos streameando, culé Encima, encima es pelado el personaje ¡Jajaja! ¿Vos te querés morir, sapo, culé? Si Si, porque se enferma así, si se lo puedo morir, pero... Bueno Yo te voy a matar ¡Vamos! ¿El qué? ¡Lai, bar, lai, lai! ¡Lai, brai, lai! ¡Belos! ¡Lai, bar, lai! ¡Lai, bar, lai! ¡Lai, bar, lai! ¡Lai, bar, lai! Cállese viejo lesbiano Te cague esa fúculia Anda un russeto por acá arriba Mira esto, con la rueda al mouse, te fijas abajo a la izquierda, puedes controlar la velocidad con la que se mueve el per... PERSONACO Si, salió esa rueda Te lo matas a lo masco Ayúdeme 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 Más amarillo Pum Y son botwell Tranquilo 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 mejor Vamos a hacer la pegaste Si Yo tengo un delay como de unos segundos unos segundos unos segundos creo No 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 Un delay para vos Porque es entrenamiento Si no imaginate que sería tremenda trampa No 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 Solo No Lindo ya. Uh, ahí va a venir con toda la comitiva. Ah, ahí va a venir con la comitiva. ¿Querés que probemos la AWP? No, no, no. Vos a mí me decís lo que querés ver. Ahí está, listo. Calle hijo lesbiana. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Au! 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 No creo que sobreviva esta c***** ¿Sabes hace cuánto que nos juego a Tarkov? ¡Maldito insecto! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¿Por qué la vida es tan dura? ¡Júrate, boludo! ¡Ah, mierda! ¡Esto p***** me mané! ¡La agarraron c***** a disparar! ¡Y arriba está! ¡Ah, la m*****, la cabeza y la pierna! ¡Cúrese, mijo! ¡La salegua! ¡Es como encontrar un kit completo en el PUBG! ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡Se le huele a todos! ¡Se le huele a San Sida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le huele a San Sida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le huele al niño! ¡Listo! ¡Murió, murió, murió! Creo que... Sector Clear podemos decir, ¿eh? ¡Yup! Sector Clock Sector Clear, Sector Clear Sector Clear Mirá como quedó mi PJ Mirá Perdió la cabeza, perdió la pierna derecha ¿Me ha dejado la mitad de la cabeza? ¡Sí! Me marqué hasta vivo entonces ¿Y por qué? ¡Es Rusia, my friend! ¡Es Rusia, vivimos en cabeza! ¡Dos piernas! ¿Puedes saber que las dos piernas y corré igual, por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Preguntale a Putin, güey ¿Viste el meme ese que dice Cada vez que lo veo a Putin bajando de un avión Siempre espero a que explote? ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá una Saiga Saiga Putin va a montar caballos porque va a montar osos pardos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oso pardo va a montar el culeado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos sos pardos! El culeado come, come... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te he hecho mierda, hermano Mirá, el punto de tracción está en... Por allá Mirá Necesito algo... Uh, mirá una Makarov Una MP Ahí está, ahí está, ahí está No, esa no es una Makarov Y me dije que... Uh, otra, sale guay, mía Venga, guay ¡Venga, guay! ¡Ay, la saco de barrio! ¿Pero esa huella te la puede ya? O sea, te la llevé, perdón ¿Ves? ¿Dónde? ¿Dónde mierda me ha disparado? ¡URA! ¡Ja, ja, ja, ja! Concha de tu madre... ¿Dónde está disparando? ¿Dónde está disparando? ¿Dónde está disparando? Me hicieron pico Lo sé, le sé si cómo te mataron Si, bolué... y a uno solo lo mate con el L con el sb98 si hubiera sido real hubiera subido nivel bueno el streaming creo que funcionó bien che otra cosa podemos probar ¿como? que otra cosa se puede probar pero voy a probar este lo puedes probar no quiere que loca tu quieres no se podemos probar con dame tu cosita dame tu cosita ay ay con el city skyline juego para amarrar con el eurocock simulator prueba el eurocock no a la gente le gusta el eurocock no no quiero porque tengo que jugar al eurocock bueno si quieres no voto puto jajaja a ver tengo una duda spotify se escuchara la musica ahi a ver baneado por el copyright la verdad que te va a ganar el post copyright pero estoy comprando la la musica pues te va a ganar el post copyright igual que te va a ganar el post copyright si pero para escuchar la show no para divulgacion publica sin autorizacion vaya no se escucha jajaja jajajaja asi jajaja ya se escucha jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja copycock ¿Qué? ¡Copi, coq! ¡Oh, my way! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay un granito, si no, 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 no. ¿Los kilos o saco culero? A ver, este mirá, me da un anillo. Un anillo, 285 superior. Aquí tengo unos de 263, 281, mirá, este está bueno. 1 terapeuta son 1.024 gigapeutas para más claro, 1 tera 3 gigapeutas sos un culeo abrí todo no hay nada montar a los nuevos agentes que han sacado el rainbow no, guácala van a sacar una que tira como bombas que mandan a la mierda a la gente y van a sacar un tío culeado que en las trampillas que van como en los tellos van a poner una hueá eléctrica para que no puedan romperla mis peticiones fueron te acordás que una vez dijimos algo así cuando jugábamos al rainbow ¿te acordás? no, no vos cerras los hicos jajaja te querés llevar a los laureles hijo de la re chingada te voy a matar epoluto dale epoluto ¿y dónde estás vos? ¿por qué no venís acá conmigo? me estás despreciando ya culeado te voy a matar yo te voy a matar yo te voy a matar a vos si no matelo yo te voy a matar te voy a matar te voy a matar te voy a matar si exactamente eso le baja rendimiento aunque no lo creas siempre es recomendable que lo uses hasta el 70% que por lo menos dejes un 30% de espacio libre aunque sea un SSD o sea un HDD importa hay que dejarle siempre un espacio voy a dejarle los gráficos para que querés gráficos si eso tampoco tiene mucho gráfico ¿tienes algo antiguo para comerciar? tiene que tener por lo menos dos siglos ¿viste el orito que tenía? si una cagada ¿no? si una cagada me voy a matar mmm tengo casi cuatro mil ¿cuántos tenés? ¿cuántos tenés? ¿cuántos tenés? casi cuatro mil casi cuatro mil yo lo tengo ¿y quién te preguntó? ah con chiquimales mirá mi dracón no lo tengo mira con la vieja de un dracón de la vida mirá mirá mi dracón mirá mirá qué bonito mirá, mirá mirá ¿tienes en el puerto? si, en el puerto me estoy prostituyendo acá con los piratas soy una trola otro tanque no quiero una dragona galáctica como se llama como es una de las misiones grandes con el trago y abajo a la izquierda en el mapa te salen unos círculos ahí te sale la imagen de la web ah campeones de ashroth si lo tengo mira ve lo que te dan mil de poder de artefacto y la humildad te da 200 recursos y la humildad bueno vamos a hacerlas que son las tigreses al oriente si pero no tiene cuenta en youtube pero infeliz mira tenemos que tomar vuelo acá y volvemos para a la zona de vuelo de surjan a la zona de vuelo que se llama surjan ah si nazmir la tengo vamos nos vemos allá perra insolente ya no estoy en vivo boludo ahi estoy en vivo ahi estoy en vivo ahi estoy en vivo lo ves? lo ves? asi tengo los huevos a la mañana lo viste? mira ve acerca la camara a la foto de tu troll asi te lo tengo puesto todas las mellanas que dijiste? nada lo estoy investigando te va a matar cochinupu ahi la postura del mamau ahi me va a ayudar no no tirale al troll oh yo te majo culio es que no se pide que esta idea tirale el enano de mierda este hola me alegra poder ayudarme dejame la estufa disensual troll dale vos vamos vamos si te gusta el mamau no un mamau es un mamau un mamau te gusta el mamau si esta bueno el mamau el mamau el mamau el mamau es un mamau es un mamau un mamau es un mamau es un mamau es un mamau no se no es un mamau es un mamau es un mamau es un mamau ahi ah verdad ahi esta hay varias heridas de aserita abiertas en las cercanías usa el corazon de aseros para acá heridas de tusanjas a lo que se llama la tribu tusanjas Ah, se me había olvidado por eso. Es un par de mierda. Es un par de mierda. Está demasiado lejos. Tanqueamelo, dale vuestro tanque. Ahora le voy a dar la necesidad de Ender y le doy al relojito. Tampoco soy tan boludo. Pará que no te escucho, maldito. Bájale el volumen al juego. No me digas. Es que lo sé, porque suena tan fuerte este juego de mierda. Si, muy fuerte suena. ¿Vos cerra esta zanja? ¿Te la cuenta a ti también? No. No, tenés que cerrar la tumba, joder. Dame. ¿Qué estoy? ¿Le estiraré a esto? ¿Valdrá la pena? Ah, la recagué. Vení para acá. ¡Para que cari! Uy, era hay uno grande loj. Hay unos que? Ahí me era uno grandote como mi hija. Uy, vamos a darchela, vamos a darchela. No, no, yo estoy acá peleando, son mi culo. Ay, te lo interrumpí muchísimo. Dale, pero hacerme daño, dale, dale, hacerme daño. Dale, a la caja, en la manchilla. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué lobo? ¿Eh? ¿Eh? Espectacularidad, dios mío, en cada golpe. Si es como no te juegas. Y ahora, esto, mi cuchillita lo van a matar. 3 de oro nomás te da el culiado este. Hijo de la Kraken. A mi me dio 1 de oro, culo, pero no. Si, a mi me dio 3. Porque yo lo mate, maldito. Te fijate como se llevaba el... 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 ...clobby si lleva al lado. No. Drix. Verga negra. Mirá. Jajajaja. ¿Quién se llamó así? ¿Te cuidaste la visión? No. Depo, güey. Pero pará, que estoy peleando acá con 500 mil huevos al mismo tiempo, güey. ¿Por qué no me voy a venir a ayudar un poquito de cosas que me van a matar? Dale, me van a matar en serio. ¡Pero, la puta madre! ¡Pero, la puta madre! ¡Pero, el ataque puto, güey! Ahí te van a matar los culiados. Jajajaja. ¿Te vas a tener que matar, güey? ¿Te vas a tener que en las luces poner el relojito, güey? No, no. Menos mal. Es lo que tengo que hacer, güey. ¿Qué te pasa vos, güey? Era el nombre del globin. ¿Cómo de verdad? ¿Ahí está el globin? ¿Corrupto ignoto? Acá está, güey. ¡Ah! Llega negra, güey. ¿Drix? Llave negra, estúpido. Ahí está, escorriendo un deseo así. No te asiste. Maldito culiao. Vete a ver el mapa y... Dime alguna misión para llevarte. Llevame. Creo que hay uno de un anillo. 3'30. No, yo quiero el mantón prometido del O.A. Llevame al mantón. ¿Y a dónde eres? Es para... Es para el... ¿Qué zona de vuelo tiene cerca? Noreste, 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 noreste. Dobla, dobla a la izquierda. Un poquito a la derecha. Listo, ahí mantenete derecho. Derecho, derecho, derecho. Vaya. ¿A la que está cerca a la pirámide? Al lado de la pirámide, ¿esa corazón de Triola? No, no sé. Porque no tengo esa área descubierta. Tuve que decir cuándo... Sí, sí, sí. Pasa usted eso. Pura que no se pueda volar acá por la relluilla madre. Todavía. Y la derecha... Les voy a ver... No sé. Tres. 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 Deres. Tres. me gusta esta zona, vos. Mi cabezona te gustó. Jajaja. marginal culado es que pica este rato marginal marginal culado no, que vagabundo de mierda vagabundo esas huecas totales desgraciados que feo tu mamaut ¿Pero te gusta Mamaut? No Pero si no, el nombre no es consentido, güey ¿De verdad se llama Mamaut? No se llama Mamaut, boludo No se que te ha discaido, güey ¿Cómo se llama? Mamaut de toda la vida de viajeros, ¿síste? No, no dice Mamaut Estaba cerca la grada, no, no, no Dime, pues, güey Me han informado que hay un enemigo Poderoso cerca que te quiere devolver No tengo piedad Ya estamos, ya estamos ¡Ayuda! ¡Mátale! 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 ¡No puedo tirar mi habilidad! ¡Mátale! 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 ¡Yo te revivo, yo te revivo! Ya reviví ¡Ah, pero huevo! ¡Pues la chucha y tengo para revivirte! ¡No fue de mucha ayuda! ¡No fue de mucha ayuda! Mira la atroz cocina Ayúdeme Me trabe Me trabe Te mataron a vos también Decime que si, por favor Ah, vos sos tremendo puto Mirá, hay un especial acá, weón Hay un especial acá, weón No hice nada Tengo casi 500 kills con esta arma Acá está, acá está, acá está Me da acá está el especial, el tauren Es especial Acá está el, uuuh Uuuh, esto es curioso, me va a hacer mierda Oh, me va a guardar la película Eh, me importa ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que esa habilidad haga más? La de las cuchillas No sé si hay que subir con esta habilidad No sé si hay que subir que esa habilidad No sé si se sube el daño Oh, la guayadura, chico Ya, aumentos daños vos, sauren maracas. Te la da muy de muy muy y después nada nada. Boludito. ¿Dónde está? Baja, baja, acá abajo. Puta, yo seguía peleando. Voy, voy, voy. No encuentra camino. Mano abierto. Qué fea, qué es la culea. El control. No, perdí, con dos metros de puro lock. Ya te lo dije, hace falta que te lo repita. Aquí tenéis dos metros de puro lock. En los cachos. Luchas con los Zandalari de las leyendas. Impresionante. ¿Te dio algo, no? Me dio una tanga, dice roja. Acerita. ¿Esto se lo puede liberar, esto culeo? Esto es muy hentai, güey. Ven, vamos. ¿La hicimos ya? Sí. Bajale enano ese. Dejame la taura en la... La rola. Se lo saqué, güey. Bueno, va, 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 va. ¿Cómo va ahí? Eh, eh, eh. Tranquilo. Cállate, boludo. Encantada de conocerte. Dos ochenta y cinco, eh. No, mientras está en combate. No estoy en combate. Sí, estaba en combate. Un chofer culeado este que te lleva a cualquier lado. Ya, ahora sí. Voy por este lado. Matemos al especial ese. What the fuck? ¿Viste esa hueva o no? Sí, pero se fue. Matemos a ese especial. Mirá. Pero te pusiste la hueva o no? Sí. ¿Sí? Más veinticinco de pichula me da. Ah, que pone... No. De aguante de pichula. No, de aguante de pichula. Oh. ¡Mirá! Oh, mirá otro de estos especiales. ¿Cómo se llama esto? No se llaman especiales. Raro. Raro. Ah, rica. Legendario. Están dejando su cuenta de las pilas, hermano. No hay que hacer daño bajárselo de una vez, eh. Esto es puro bla bla, vos. Me hace un carajo ahí que pongo su parazo. Por culpa te voy a hacer con el tipo PvP por jugar. Es el tipo PvP. No, no, no. Disculpame. Yo no te obligué a vos que te pongas PvP. Así que no. No, no. Tranquilo. Vos tenés un problema conmigo. Vos te querés morir. Vos te querés morir. Mierda. Mierda no da, eh. Oh, acerita, weón. Está re bien. Acerita, weón. Acerita, weón. Acerita, weón. Tenés calochas, Josu. Qué jejo. Qué pasa con este culiao? Encontró un campo de batalla. Vamos. ¿Por qué no te ponés el épico, weón? Bueno, no importa. Ya está. Para qué no te ponés el peño, weón. Un malo. ¿Qué pasa? 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 en YouTube, weón. Compártelo. Que estamos en YouTube. Ah, ya sé a quién más compartirle, en la película. Hay un loco que estaba queriendo jugar. ¿Qué? ¿Qué quieres jugar? Este. Este quiere jugar. ¿Hay novedades para allá? No. Está todo so quiet. So fucking quiet, yo, my man. You know what I'm talking about, you know, bitch. Necesitamos algo más, dice el otro. Pico, le voy a poner. Pico. 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 Tenemos un Illidari acá. Vamos a reventarlo, vamos a reventarlo. Lo vamos a reventarlo, lo vamos a reventarlo. Vamos mierda, vamos a reventarlo. ¡Tuneo, tuneo! ¡Listo! Sí, el quilombo ahí, Josu. Sí, está la cagada acá. ¿Cómo vamos igual? Uy, vamos ganando por poquito, eh. No, 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 no. 4, 68, 70. ¡Holy shit, men! Ya, le voy empañado este tú. ¿Estás ahí solo? Sí, me dejaron más solo que... Estoy con mi... Mi horquito. Puede venir si querés. Ahí voy. No, cuando quiera. ¡Holy! ¡Holy! Sacaste la mierda, boludo. Sí, me lo voy culo. Ahí se atreve el culo. Ahí se atreve el culo. ¡Torú, torú! Tenemos tres puestos vamos a tener. Hold our positions Copy that, sir Viene Mina, viene Mina ¿Cuál es el healer acá, Josu? ¿El de atrás? El ese, sí, el que va corriendo allá Arriba Eh, culiado, tu suene la unidad, güey Se ayudaron, se ayudaron ¡Mierda! ¡Aquí en él! ¡Uff! Escapó mi stun ¿Todo esos totes? WTF Me empujaron Oh, yo también Perdimos, perdimos, perdimos Perdimos Mina Perdimos Mina Oye, Aroj Oye, aroj Si, si, la tomaron Zapata madre Oh, acá hay uno Tenemos que pelearlo, tenemos que pelearlo a esa wea Vamos a pelear, tranquilo Esa culeada tiene algo, no me deja hacerle daño Mira como me arrascan los putos Mirá, como ocurre No, valí, valí Shit Dale Josu, dale Josu, no podemos perder Cuantos quedan ahi? Metele boludo, metele Estan todos los culeadas ahi abajo Los vamos a reemplazarles Vamos a tomar otra base Vamos Vamos Estos culeos van a querer ir a tomar A cerradero, osea granja Si, van para granja Donde esta dragun? Estoy yendo hacia establo Fuck, no me devuelvo Bomba arriba A cerradero? A cerradero A cerradero Estoy yendo en el dragón Tu una culeada, eh? Esta weaón Corre, coche, se muere Esta sola, esta weaón Oh, esta hasta la maceta acá Avatar Avatar, 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 Avatar Uno, lo tengo todavía disponible Y esto hay, carajo Corre, voy Corre WTF? Quito Ahí va, ahora si lo tengo ¡Ya no 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 no! Ah! Ah! Ah, su puta Voy otra vez, voy otra vez No tengo salto heroico Shit Qué quilombo que se armó acá, hermano Uh Están casteando huevas, Dare Lo tenemos este, lo tenemos este Ok, voy por el primero acá Pero a este culiao lo están curando Al otro No, caí Valí, 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 valí Estamos ganando por poco ¿Cómo lo curaron, ese hijo de puta? Sí, mal Bueno, igual tenemos tres bases Me voy a cansar tiempo acá nomás No, tomaron granja hueón Hay que recuperarla Vamos Bueno, ya recuperamos Manteniendo a tres hueón ganamos Habemos mucho acá hueón Habemos papa Vamos para otro lado entonces Me voy para herrería Dale Sí, están peleando ya Sí, 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 por eso ¿Cómo va a tomar un establo hueón? ¿Es Tiglidari, maricón? Te voy a saquear el cadáver Ahora estás peleando Mira, tienes que agarrar Mira hueón Y GG Uy, mirá, mirá, mirá Se están acercando mucho ¿Dónde están? Los puntos hueón, los puntos Ahí nos separamos, ahí nos separamos 1300 Che, qué bueno que está esta montura de este lobo ¿Montura viaja esa? Sí, se nota Bueno, bueno, ahí recuperaron minas hueón Alguno que se quede granja por favor Sí, vamos O no, no, bueno, quedémonos acá Nosotros quedémonos acá Están peleando ya Yo voy para allá Dale, yo me quedo acá Yo me quedo acá Che, es como que se laguea el video Pero yo no tengo ni una caída de frame hueón Lidari, puto Lidari Yo le hago bastante daño, pampu A ver Daño recibido No, no Daño infligido Voy segundo Pero no importa Dale, dale 100 puntitos más hueón 80 ¿What? Están peleadas Están peleadas Están acá en principio Uy, como me cago esto Acá está peleada con el Lidari este Acá hay un Dios, pero está jugando ¿Eso es de vos que está ahí de atrás? Sí, sí, sí Buena Subió de nivel al corazón de Astrod Nos dieron 40 de honor Buen 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 ¿Qué me gusta? ¿Entretenida? Peleada Yo, huevo Mmm ¿Habré muerto Néstor, güey? ¿Han diseminado La corrupción Que han tenido Con los espíritus Usted está viendo El espíritu Unifica sus restos Más que los demás Descansen ¡Ah! ¡Ah! Traelos para acá Traelos para acá Ahí no va Yo soy tu tanque, soy tu tanque Si se come todo el daño Me pega, me pega ¿Qué decías, Josu? Nada No habías hablado ¿A qué le mandaste el link para ver el stream? A un colega del laburo El juega a Dota, pero desde que era un mod del Warcraft Y andaba con ganas Me falta purificar los conductos O sea, los frasquitos que andan por el piso Si Yo purifique tres Hay un cofre acá No sé si estará por acá Acá la hueá Ah, no, alcalde A ver si querés ser teroico podís pasar para allá para atrás No, yo lo usé No lo podís Lo usé recién Bueno, acá arriba ahí ¿Pero qué? ¿No se puede hacer parkour acá? ¿O qué? No, no, no se puede hacer nada ahí ¿Entonces cómo está el cofre ahí, güey? Puede que esté acá arriba, güey ¿Y Uséi? Sí O sea, tu colega del trabajo está viendo esto No sé Sí, acá está el cofre Le decido acá, no me lembre Voy, 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 voy Ah, que te perdí, boludo Voy, arriba Acá quedé un frasquito Más importante que vos Llegué para asestar el golpe preciso, nada más No, no tengo por qué estar peleando antes que vos Qué buena te creo Acá hay un frasco Me dio un frasco Me dio un anillo Me dio un anillo ¿Qué me dio a mí? ¡Ah, a mí también! Un 2.85 Acordate que tenemos las cajas de la BG, güey Sí, ya las abrí, güey, no me dieron nada de equipo A mí me dieron el honor A mí me dieron el honor Vamos, vamos Vanca, vanca, vanca Después vamos donde los bundanes A Gordum Ahí tenemos misiones Subite, papá frita Ah, el cofre está aquí Colum Acá está el cofre, Colum Colum ¿Dónde está? Acá ¿Lo viste? Está acá en el piso, boludo Sí, ya lo vi ¿Lo recogiste? Sí Che, che, che Che, las armas de... Las armas de artefacto, ¿las puedo romper? No, no se pueden romper ni vender No, no se pueden romper ni vender En el minimap había un rare acá, ¿o no? Sí Una estrellita Sí Se salió un gallito, ¿eh? ¿Para qué es eso, verde? Atrás, 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 atrás ¿Se coja? Quieto, quieto, deja quieto el mamaut Engendro perdido de Krawak A ver Salí acá vos Dejame Un sapo, mira, acá está vos el sapo culiao, mira Ándase para la casa, viejo Yo tengo lo mejor ¿Para que a esta le voy a vender todas las weas que me dieron? What? ¿Desapareció la vendedora? Subete, Ibai, ven por allá Puto Vienes por el bug Jeje Josu, te va a matar vos, colega Estás ganando que te mate No puedes hablar de esas cosas, niños, viendo el stream Te va a matar igual Te va a matar Encontró VG, encontró VG Ah, la primera partida del día te da cuarenta de olor, pues wey Uh, ¿y eso? Es para sacar la... El arma que te da por la barrita maría Che, no viene una serpiente otra wey, una pitón, wey Pelito Jeje, se me cayó el lepe ahí Mirá el Wally, puro hipopótamo, mirá No Los hipopiótamo Tengo calor que gay estos tipos, voy a reportar al canal, dice Esteban Callate Callate Callate, boludo Le voy a poner Puedo sentir la serita cerca Y hay algo que le está usando para extraer mucho poder Tienes que detenerlo Hey ¿Y acá qué? Espera que salga el bicho que nos da la misión de la serita Pero si el bicho está acá wey, acá abajo, acá abajo Qué mierda eso Acá este wey, te va a aparecer, pues wey, esa wey ¿Quién me está curándose? ¿Qué es esto? Potenciador con la serita Ah, mirá vos Si te pone ahí te cura, o sea que no te morirías si peleás con el bicho este ¿Qué es? Una pelotude Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Voy a bailar con su cadáver Dame monedas papi Dame monedas papi Dame monedas papi Dame monedas papi Twifi What you want Ya, ya Ya, ya Me aguanto para que vos, por tanto de batón. Mirá lo que me preocupa a mí, mirá. Para que culado vale eso. Listo, llegué a matarlo. Ya siento como regresan las fuerzas a Azeroth. Ya siento como regresan las fuerzas a Azeroth. Ocupa el silbato de Maestro de Vuelo. No, acá no lo puedo usar. Se lo podía usar, bueno. Ah, bueno tranquilo, pegame, pegame. ¿Querés morir vos? A ver, acá no se toma vuelo y vamos a Bulgurnungun. A Bulgurnungun. Siento que ustedes van a hacerlo más difícil. Mira, te dan un casco de 325 ahí. ¿Un casco qué? Un casco de 325. Ajá. ¿Tu casco de qué es? El mío es 2.85. Ya. Aspirante primigenio. A ver, entonces ese te va a hacer que te quedas para allá. Toma vuelo a la templo de la funda. Si. Eso estoy haciendo. Tranquilo. A ver, ¿te fuiste a la chico madre? Si. ¿Qué te va a estar esperando a vos? Me avisa el punto de miedo acá. Escanças espaldrime. Acá están los... Bulpira, ¿no? Pulpera. Tengo un sueño, Julio. Yo te digo que te pedí hasta que terminemos las misiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mañana, mañana desaparece. Pero aparecerán otras mejores. No. Te voy a matar, Josú. Mira, hay otra prisión que te da un... Mandiles... Mandiletes de la basada de... Manos, 3.20. 3.20 más. Avalorio, 3.25 más. Mira, te voy a sacar agua, pa' guinarte. Sí, pero no las voy a hacer todas, güey. Mira. Mira. Bota 3.40, güey. Bueno, ¿apareciste o no? Llevame. Estoy llegando, con chico Mario. Pero, la puta, nada. Me va a ir a rabiar, güey. Callate, bolotado. Estoy jugando, pero... Machaco las teclas, güey. Ya no siento nada. No. No. No siento nada. Ok. Ves, vamos a hacerla, por favor. Llevame, llévame, llévame, llévame. Saltale, enano de mierda. Vamos. Viverme, llévame, llévame, llévame. Chico más. Más coño. Es mío. ¡Dios! Es mío. Boric Eso, eso, esa raza que le voy a usar Que guau Una serpiente culeada esta ¿Y ahora? Ah, tu puta mal Hijo de puta ¿Dónde esta guau tenemos que matar? Che, que locura que hay con la serita Eh, pero esto es chichivo, pa' Gracias por prestarnos tu ayuda Eres el mejor Adalí de los devotos No, que gracias, son 100 pesos, hijo de puta Gracias, me dice culeada Hijo de su, me dieron mas yerita ¿Te dieron un casco? Sí Tu hechicia de habilidades tiene una probabilidad de conjurar arenas Arremolinadas Que aumentan 534 puntos Tu golpe crítico durante 12 segundos Entonces efectos críticos Distienden un segundo Dejá de saltar La duración de arenas arremolinadas Hasta una duración máxima de 18 segundos Si bloqueas ataques aumenta No, no, bloqueo una mierda Quiero ese, sí ¿Puedo llamar arenas arremolinadas? Papi Todavía no soy 300 Me cago en la puta Uy Vámonos No le voy a jarrar Tenemos misión externa Esperame, viste Que feo te casco, culeo Después lo ¿Cómo se llama? Lo transfiguráis Lo transfiguró Esteban Si estás ahí Jalámelo un cachito Agárrame el calzo Asfixiame la nutria Dejame inconsciente el pulpo Acá tengo minerales para miniércula Gracias 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 Puedes acá ¿Eh? Puedes al pote Ayúdalos Si es que confías en ellos ¿Qué? ¿Me bajé? No, qué bueno Hacé la voz Tus ojos Así ¿Qué haces aquí en mi mente? Gracias. Me quedo dormido. ¿Me sientes la misión? Sí. ¿Y qué me dieron? ¡Carajo! ¿Vamos a ver qué o no? No. Ya. Ahora me dio la cola ahí. Llama al taxi, dale. Dale, dale. Ya. Así va la otra misión o no te querías? Hagamos una más y vámonos a la mierda. Yo no puedo subir ahí. Pará que este nano de mierda me arregle la... Ahí está. ¿Viste otra culea? No subo. Voy a vender esto. 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 ¿Esto qué es? Impresa. No hay recompensa. ¿Te sirve hacer la misión en Devolver? Porque... Te dio la reputación para los Volpera. Claro. Ya sabía, ¿eh? Ya sabía, ¿eh? Ya sabía. Ya sabía. Somos la Brigada Alcohólico. Hay que esperar a Scarpox. He recibido informes de una amenaza que se trata. Elimina las cosas antes. 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 el emisario de voluntad no 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 para dejame ver a ver qué qué nivel está tu corazón de acerita a nivel nivel 12 y a mí que me importan los que dan dos misiones para hacer los campeones de hacerlo te da mil de bolas de artefactos te da mil de qué de poder de artefactos no no quiero oh mirá los guanteletes del sentinela aviar esos están buenos che están en imperio sandalari misión de mundo de calabozo reposo de los reyes fuente de fallos pero es un calabozo a mí me dan unas botas 3.40 ¿podríamos hacerlo mañana ese? si ¿cuánto dura? un día se queda así se queda un día para hacerla no 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 no